Confío, confío, confío Confío, confío Está uno conmigo Un tiro, un tiro, un tiro Bueno, bueno Tengo otro acá Tengo otro acá, tengo otro No tengo vida, no tengo vida, José, no tengo vida Aviso Está conmigo, está conmigo No, paso más allá Manec A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Estás ahí? Otro me estoy, entiendo Un poquito más ahí ¿Te ha tocado? Un pecho Tiro, 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 tiro Un tiro, bueno, bueno Te maten, remeten, remeten Está acá arriba, está arriba, está arriba Tiro, tiro, tiro. Buena, buena, buena. Cura acá. Falta uno, falta, falta. Lo revivió, Leo. Uno revivió, matamos a tres. Tiro, di uno de gato de acoso. A Santa Catarina, a ver si cayó gente ahí. A ver, tira, tira, tira. No, no cayó en ahí. No, no cayó en ahí. ¿Puedo morir? ¿Vamos? A ver. Tengo a portar el gato. O sea, de los que matamos falta uno, pero se fue. Si. Va, tío, va a ir pasando a Catarina, tío. Se fue ahí ahí. Tengo a portar el gato. Tengo a portar el gato. Tengo a portar el gato. Costi, ¿puedes? Tengo a portar el gato. 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 ¿Qué más vale, Franco? Marca. Eh, la gato, la gato, José. Espero que la tenemos, ¿no? Dale, dale. T-2 atrás, a una normal y otra de romper. Ahí, para. Vale, vale. Vale, acá atrás. Vale. Vale, Franco, vale. Voy. Hay minuto, no sé si uno quiere, yo ya tengo. Chips no tiene nadie gato? ¿Cuál? Chips, Chips, ¿no tiene? No, ok ganchito Ah, que más tienes Tienes? Si, 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 tengo Hay gente, gente de barco, gente de barco entiendo, gente de barco entiendo No, 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 no ¿Estás jugando gato? Si, 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 te cover, te cover, si es que vienen ¿Puedes curarlo? Porque a mi me va a ver bien No, no, no Tocó el pata Segundo gato, hay uno que está rullando, el otro está poniendo mi gato Baja 76, mi atención, no, no, 76, no, no Me voy a rullar, me voy a rullar ahorita Cuidado atento ahí Ahí derecha, se están queriendo ir gato, son dormas 121 gato Si, se están rullando por la derecha, hay uno marcado gato Tienen paso, tienen paso, tienen paso más ahí Si, hay uno acá abajo mío gato, el otro a la derecha, en la casita Llego, llego, llego 184 gato 50 Esto es una bala gato, si lo rullan cae gato 80 y 50 al pegar gato Tiene otro, tiene otro, en tiendita, hay un tiendita Arriba, arriba, arriba de tiendita 120 acá en tiendita Espalda, espalda Espalda, espalda Está tocado gato El local de adentro gato, los pide 120 y 60 gato Está una bala Lo curo con virtual Lo curo con virtual Viene un cuadro de reclusorio Un cuadro de reclusorio Ya, ya Hay que limpiarlo rápido Y arriba a sus compañeros Miren arriba Si Esa de la derecha Está acá conmigo gato Está acá conmigo gato Está acá conmigo gato Espera, espera Caí, caí Tira, tira, tira Ya se retiró otro Esta es la perra Pero ya se retiró Sigue ahí, sigue ahí, ahí Está justo que me tiró una rana ¿Dónde gato? En... Te siento, te siento Donde está yendo Cows ahí No tengo más gancho gato No, no tengo más Ah, está acá, está acá al frente Estoy yendo Otro, es un cuadro, es un cuadro, es un cuadro Es un... Estoy yendo, estoy yendo Bancala gato Tengo un gancho, tengo un gancho Conseguí Va, va a juntar Son cuatro gato, son cuatro Derecha está el soporte gato Tocó, tocó el otro Cuatro, cuatro, cuatro Puso un portal gato Un gato, un gato, un gato Un gato, un gato, un gato Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro Un tiro, un tiro, un tiro 120, dos, dos, dos Tire, 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 tire Limpio, 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 limpio Ya está, ya murió todo el gato Sí, 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 sí Hay barra Pierda, casa... Casa abajo Acá hay uno de fondo Por la rozada Hay una casa abajo En marca mía, hay uno ¿Cuándo tenés ahí, Bunt? Dime ¿Cuántos tenés ahí? No, no, no Se estaban pelando pero no ¿Tengo paso? ¿Tengo paso? No, 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 no Estaban... ¡Ahí miren! Estaban abajo, están abajo Estaban abajo del puente Por ahí Estaban abajo del puente Sí, sí, sí ¡Bah! Te he cubierto... Ahí está, ahí está, ahí Vamos a correr, vamos a correr Vamos a correr, vamos a correr Los tengo de espalda Los tengo de espalda Ahí está el otro Estaban por ahí un gato Estaban en dos pisos Estaban en dos pisos Estaban en dos pisos Pueden ir a revivir a ti, Sussarao Llega, Llega, Llega Llega, Llega Me daño Yo tengo, tengo otro hermano acá abajo Tengo otro acá abajo En el puente Tranqui, gato, no te emociones No te emociones Me está disparando Me está disparando Por eso le digo Tranquila No te emociones Con un punto Un punto Si te ruichas yo estoy acá Ah, ah, bota Tiene iris, jajaja Me está tirándole arriba Vamos a ruichar acá abajo Vamos a ruichar acá abajo repito Se bajaron Se ruicharon Mucho pecho, ¿no? A todos sonidos Bueno Meten, mate otro Quédate acá Cuatro Muzu, maú El... 330, me lo metí Quédate, tirate Ya debería ¿Ya están? Ya están Muerto, no? Sí, murió una Buena, buena, buena Ay que intento Voy a andar a mirador ¿Para mirador gato? Si, si Hay que rotar hermano, ahorita nos caen Veo dos, veo dos, veo dos Vamo Vamo, vamo, vamo Por si acaso este, su moneda es uno que tengo 800 por si acaso Tengo dos mil, tengo dos mil Tengo dos mil, ahí te tiré, acá te tiré mi gato Tengo dos mil, tengo dos mil Yo compro un portal porque borro ya como 6 Dos, 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 dos Marca dos, marca dos No tengo ni tira de gato, que es cola casi mi estilo Si, Juan, a toda derecha Dale A izquierda, 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 izquierda Entra por derecha, entre por derecha Vamo, 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 vamo la espalda gato Aguilar rápido, rápido Llega Arriba uno, que si, vaca uno, que si, vaca uno Ah mano, me va a zamar ahí Una bala, una bala Tire, 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 tire Tire, no, 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 no Entra, 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 entra Ya estamos, ya estamos, ya estamos Ah, vamos, después, después Esa escuadra, escuadra, escuadra Me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando una bala ato Vaca, vaca Hay una derecha ato Son dos escuadras ato, podemos rusharlo derecha bolu, así no nos come la espalda Vamos metamos aca Estaba venciendo derecha, estaba venciendo derecha Estaba venciendo derecha ¿Tenés por tanto ahí Akow? ¿Tenés por tanto Akow? No, 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 no hay más gente izquierda, más gente izquierda Tenemos que comer rápido, si tiene portátil al aire Mano, me estoy metiendo derecha, métanse conmigo Hay más gente izquierda, dale, avisa, ven rápido, ven rápido la pueda Estoy en derecha, estoy en derecha Lo tengo en la espalda mano, me hago uno Lo tengo en la espalda, lo tengo en la espalda Están subiendo en esa piedra Dej aparte mano Tenés por tanto Ainho Lo tengo que hacer El de 4, el de 4 Se compra acá vos Estás solo break Al menos, fueron para atrás, fueron para atrás Si, fueron para atrás en el portal al gato Hay al principio, al principio una gato Lo buscamos? Podemos tomar el portal al gato Acá abajo la puerta del principio Acá, acá, marca mía, marca mía, ahí está yo. Lo buscamos, lo buscamos. Sí, gato. Creo que es el último, ahí es el último. Está por ahí, está por ahí, co. Está por ahí abajo. Sí, sí. Opeó 30. Bien. Cuarta, guarda, guarda. Comió, 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 comió. Vamos. Tiene paso ahí. Está por acá, está por acá, está por acá izquierda. Lo escuché izquierda. Ahí, derecho. Arriba, acá, está un tiro. 75. Es otro cuadro, gato. Es otro cuadro, es otro cuadro, es otro cuadro, es otro cuadro. No, 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 yo restarlo, restarlo, salvo. Hay uno solo adentro, está, 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 está. Ahí te está corriendo, gato. Seguro. Tocó, 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 tocó. Media vía, media vía. Está una bala, gato. Está, ha vuelto. Dale, buena. Calen, calen, calen. Arremata, arremata. Fue la manada. Está avanzando este, gato. Está corriendo para atrás. Dale, dale, ala, dale, acá. Dale, gato. Comió, comió, minná. Comió minná, comió minná, ato. No está comido, no está comido. No está comi. Está acá, por derecha, gato. Acá, acá está. Ahora, ahora, ahora. No tengo gola de AR. Comió, comió, comió. No tengo gola AR ya. Al otro lugar. Apareza, apareza. Arremata, arriba, arriba. Tire, tirón. Ahí está. Bueno...